Hola, mi nombre es Sergio Nuño y soy consultor de Tecla Estructuras para Latinoamérica. Y el día de hoy hablaremos sobre cómo mover atributos definidos por usuario de un elemento a otro, por decir algo, por ejemplo, atributos de dibujo a un atributo ya de parte para poder hacer filtros o para poder exportar un IFC, o también propiedades intrínsecas de las piezas que puedan ser transmitidas a un atributo definido por usuario, porque a lo mejor es la solicitud que nos hace el BIM Manager o alguna otra persona dentro del proyecto. Entonces, para eso vamos a utilizar dos utilidades. La primera es Drawing Revisions Info to UDAs, que la pueden descargar de manera gratuita en nuestro Tecla Warehouse, y del mismo modo también Copy UDA. Entonces, si nosotros regresamos al modelo, podemos perfectamente buscar y podemos hacer esto. Vamos a entrar y podemos utilizar, vamos a escribir UDA, y aquí está la opción de Drawing Info to UDA. Entonces, si nosotros queremos copiar la información de nuestros dibujos, por ejemplo, por decir algo, está en una revisión cero, y esa revisión cero pues tiene también datos, tiene quién revisó, cuándo se revisó y cuál es la información, pues bueno, nosotros podemos generarlo, en este caso voy a tomar mis ensambles, y voy a correr esta opción de Información de Dibujo a UDA. Entonces, ya corrió por detrás un macro, si yo consulto esta pieza, por ejemplo, me aparece la información. Número de revisión cero, plano revisado por Sergio Nuño, fecha de revisión, 14 de septiembre, y descripción de la revisión, aprobado para construcción. Aquí ya tenemos un poco de más información, pero, pues bueno, nosotros podemos aprovechar. Recordamos que también hay un macro que pueden utilizar en el entorno de Latinoamérica, el de Beam Execution Plan to Main Part, y ahí, por ejemplo, también ya se lleva información a las piezas, como lo es el nombre, la marca, el material, el peso, la localización en la malla. Pero si pensamos que nos solicitan algo un poco diferente, o algo que no está dentro de ese macro, pues bueno, también nosotros lo podemos utilizar y lo podemos generar a partir de esta opción de Copy UDA. Entonces, en este caso lo voy a hacer igual para ensambles, y voy a entrar, voy a cargar la utilidad, y aquí está, por ejemplo, la marca de nuestra pieza. Si le queremos hacer a lo mejor un seguimiento a las marcas, o copiar las marcas antes de correr una numeración nueva, para que quizás sea más fácil comparar, pues bueno, nosotros podemos ver aquí el Assembly Position, y en qué campo lo vamos a mandar. Entonces, nosotros podemos copiarlo, a lo mejor para las piezas seleccionadas. Le vamos a decir que el Assembly Position, o la marca, pues la mande al User Field 1. Le vamos a decir que copie de lo seleccionado, está copiando, y ya se completó. Entonces, por ejemplo, si ahora selecciono esta pieza, y me voy al atributo definido por usuario, de parámetros, aquí está el VS1, es su marca correspondiente. Podemos colocar el nivel superior, entonces yo aquí puedo escribir Top y un Bajo Level, y ese mandarlo al User Field 2, por ejemplo, igual entonces lo voy a copiar para mis mismas piezas. Ya está copiado, y puedo poner la marca, por ejemplo, de la parte principal, entonces yo aquí puedo poner MainPart, .part-Post, y eso mandarlo al User Field 3, por ejemplo, copiamos, y también ya se fue, y le podemos poner el perfil también de la parte principal, le vamos a poner Profile, MainPart.Profile, y que ese se vaya al User Field 4. Entonces le damos aquí en Copiar seleccionado, ya está copiado, y si yo reviso alguna de estas piezas, puedo ver aquí en los seleccionados, que tengo toda esa información que yo previamente recibí. Entonces aquí está la marca de ensamble, la marca de parte, el perfil principal, y pues toda la información que yo necesito para quizás hacer ya una exportación posteriormente. Le recordamos que ya tenemos ahí un video de cómo hacer exportación con atributos que pueden visitar y que pueden revisar dentro de nuestro canal. Y bueno, aquí entonces también tenemos toda la información disponible de todas esas piezas a partir de las copias que hemos hecho, del copiado, del vaciado de información. Entonces aquí están los User Field, los números de revisión, fechas, y todo el tema ahí de la localización, niveles, etc. Entonces combinando estas utilidades con nuestro macro que está hecho en el template de Latinoamérica, podemos extraer mucha más información del modelo de una manera muy sencilla y muy rápida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!